SFA SunnyFlow. Presentamos nuestra línea de productos SunnyMarine para embarcaciones de cualquier tipo y tamaño. Ya sea para una nueva instalación o para reemplazar su antiguo sistema de inodoro, nuestros inodoros maceradores eléctricos y bombas de drenaje son la mejor solución para cualquier aplicación. SunnyMarine 4. Altura y comodidad como un inodoro tradicional. Descarga los desechos hacia arriba y hacia afuera. SunnyMarine 31. Producto similar, de forma compacta para espacios reducidos. SunnyMarine MaxLite Mas. Fabricado de plástico, de tamaño similar a los inodoros con bomba manual, para poder reemplazarlos fácilmente. Bomba SunnyMarine. Perfecto para recoger y descargar aguas grises en embarcaciones. Más versátil y potente. Ahorre agua y electricidad con nuestros silenciosos y fiables productos SunnyMarine. Por SFA Saniflo, líder mundial en soluciones de plomería para el mercado marítimo. Una marca de confianza desde hace más de 60 años.